Buenos días, estamos por inicio de la rueda de prensa de hoy lunes, día 22 de febrero de 2010 y lo haremos, será una rueda de prensa basada o fundamentada básicamente en las dos intervenciones públicas que han tenido durante este fin de semana, tanto el presidente Montilla como el señor Mas en diferentes actos de partido. En primer lugar, haremos una valoración de la intervención del presidente Montilla en el acto del PSC en Tarragona, donde hizo varias declaraciones interesantes en dos temas fundamentales. En primer lugar, el tema de la crisis. El presidente Montilla se ha sumado a ese nuevo mantra político que vive en nuestro país, que es el pacto. El pacto como gran idea, idea fuerza, idea nuclear del debate político en Cataluña y en España. Un pacto que en boca del presidente Montilla, como en boca del presidente Zapatero, tiene como función el de tapar o ocultar su pésima gestión económica en los últimos años y quiere ser una excusa para, como decíamos, ocultar y tapar su pésima gestión. Vemos como el presidente Montilla, desde la responsabilidad, llama a la responsabilidad del pacto. Un pacto que en su boca suena a una necesidad demagógica que busca descargar las responsabilidades de su gestión. Porque, ¿de qué pacto estamos hablando? El presidente Montilla ha renunciado a liderar ese necesario pacto, porque el pacto es un hecho necesario. Pero el presidente Montilla no ha liderado ese llamamiento al pacto, sino que ha exigido, paradójicamente, al líder de la oposición que ese pacto ofrecido por su coalición en Madrid tenga un paralelo en Cataluña. Si el presidente Montilla entiende que el pacto de todas las fuerzas políticas catalanas y de los agentes sociales en nuestra comunidad es necesario, no solo un pacto con Convergencia o Unión, si cree realmente el presidente Montilla que ese pacto es necesario, lo que tiene que hacer es liderarlo. Hacer un llamamiento desde la responsabilidad al resto de fuerzas políticas catalanas y al resto de agentes sociales para trabajar conjuntamente, hombro con hombro, sin intereses partidistas ni electorales, en intentar alcanzar una solución local a la salida o a la situación de crisis que viven nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Pero vemos nuevamente como en boca del presidente Montilla determinados conceptos, en este caso el del pacto, suena falsa. El presidente Montilla va a hacer de este posible pacto electoralismo político y tacticismo político. El presidente Montilla no quiere un pacto político. Quiere una excusa. Quiere una excusa para alcanzar una situación que le exima de sus responsabilidades. Acusando, en este caso, a Convergencia o al resto de fuerzas políticas, de no ser suficientemente generosas para alcanzar ese pacto. Un pacto que se fundamenta en la nada. No sabemos cuáles serían los posibles puntos a alcanzar. Ciudadanos, Ciutadans, fue el primer partido que pidió un pacto de Estado contra la crisis. Lo pedimos siempre con nuestra limitación de altavoz público, pero sí que de constancia. El año pasado hicimos numerosos llamados a la responsabilidad de las fuerzas políticas en el ámbito estatal, en el ámbito nacional, para hacer un pacto. También, dijimos que sería necesario un pacto en Cataluña para trabajar conjuntamente para salir por la crisis. Pero hemos visto como tanto el partido del gobierno, el PSC, el tripartito en su conjunto, y el presidente del partido de la oposición tienen sus ojos fijados en las elecciones autonómicas. No tienen sus ojos fijados en aportar soluciones a los ciudadanos de Cataluña. Sino que tienen sus ojos y su vista puesta en las próximas elecciones. Y ahí los intereses de tacticismo electoral, los intereses electorales, pasarán una vez más por encima de los intereses de la ciudadanía. Intereses que en este caso se fundamentan en la supervivencia de nuestro territorio empresarial y en dar salida a una situación dramática que se entrarán desde miles de catalanes. Evidentemente es muy complicado que el presidente Montilla pueda liderar una salida a la crisis. Porque su gobierno lleva tres años legislando, haciendo política legislativa, de espaldas a la realidad que vive Cataluña. Llevan tres años legislando, esencialmente, en el desarrollo identitario del estatuto. Sin aportar ningún tipo de solución a la crisis económica que vive nuestra comunidad. Y es muy sencillo, es fácil. Se puede apelar a la ciudadanía para que diga una sola medida económica adoptada por el gobierno de la Generalitat. ¿Qué recuerden? Una. Una sola. Desgraciadamente no encontraremos a ningún ciudadano de Cataluña que pueda decir ni una sola medida económica propuesta por el tripartito que ayude a la ciudadanía de Cataluña a salir de la crisis. Ni una. Y no es por poca memoria. Y no es por falta de recuerdo político. No es por desafección. Es porque no ha habido ninguna. No ha habido ninguna medida política que haya aportado el tripartito para sacar a Cataluña a la crisis. Salvo palabrería vacía y vacua. Es lamentable. Nosotros, ciudadanos, sí creen un pacto contra la crisis. Lo que no creen es un pacto fundamentado en el teclicismo electoral. Ahora, sí creemos en un pacto político, pero de todas las fuerzas políticas de Cataluña. No sólo del PSC o del tripartito de Convergencia. Un pacto político real para salir de la crisis requiere que todos los partidos políticos, que todas las fuerzas políticas, hagan suyas las medidas adoptadas. Y las hagan desde la generosidad. Desde entender que los intereses particulares de los partidos, en situaciones como esta, tienen que dejar paso a los intereses generales de la ciudadanía. Lo que desgraciadamente vemos detrás de esta especie de canto de sirena del presidente Montilla, Convergencia, es que el pacto que llevan, tácitamente firmado desde hace años para ocultar sus casos de corrupción, se lleve también a la práctica en el tema económico. Porque vemos como el PSC y Convergencia sólo se han puesto de acuerdo para ocultar sus casos de corrupción. El último ejemplo, y probablemente uno de los más lacerantes, es la negativa de la Generalitat a pedir la devolución de los más de 660.000 euros que Unío recibió de la trama de corrupción destapada con el caso Payerols. 660.000 euros de financiación ilegal recibida por Unío que la Generalitat de Cataluña no va a solicitar que se devuelvan. Sí lo hará la Fiscalía, pero no lo va a hacer la Generalitat como acusación particular. Y los ciudadanos de Cataluña nos preguntamos, y nuestro partido, y Ciudadanas, se preguntan por qué. ¿Por qué la Generalitat no reclama a Unío que devuelva un dinero que se ha demostrado que ha recibido una trama ilegal de financiación de su partido? Millones de euros adjudicados por el Departamento de Trabajo a cambio de recibir el 10% de comisión para la financiación ilegal del partido, del caso de Unío. ¿Cómo es posible que la Generalitat, necesitando como necesita dinero, recursos monetarios, para hacer frente a las necesidades cotidianas de la Administración y de los ciudadanos, renuncia a reclamar esos 660.000 euros, que nos corresponden y que nos pertenecen a todos los ciudadanos de Cataluña que nos fueron robados por una trama ilegal de financiación de un partido político como Unío? ¿Por qué no hace como la Fiscalía? ¿Por qué no reclama esos 660.000 euros? ¿Por qué no lo hace el PSC? ¿Por qué no lo hace el tripartito? ¿Por qué se ocultan y se tapan los casos de corrupción? ¿Por qué no se investigan a fondo? Esto no es una duda. Es una vergüenza. Los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que los dos grandes partidos en Cataluña sólo se ponen de acuerdo para ocultar sus casos de corrupción. Y juegan a electoralismo barato sobre los temas realmente importantes de los ciudadanos como son su situación económica y la situación de sus empresas. Dice Montilla o dijo Montilla este fin de semana que su partido tiene una serie de prioridades. La primera, salir de la crisis. La segunda, preparar al país cara al futuro. La tercera, el desarrollo del estatut. La cuarta, el federalismo. Y la quinta, el entendimiento con España. Nosotros sabemos cuál es la verdadera prioridad del presidente Montilla y de su partido, del PSC. Esa es su única y exclusiva prioridad. Estas cinco suenan a broma. Sobre todo que la primera sea la salida de la crisis. Y más broma todavía la del federalismo y el entendimiento con España. Recordarle al presidente Montilla que Cataluña forma parte de España. No puede entenderse Cataluña con España. Se puede entender la generalidad con el gobierno de España. Se puede entender Cataluña con el resto de España. Pero no Cataluña con España. Sabemos que el presidente Montilla ha integrado tanto la semántica nacionalista que se la ha acabado por creer. Se la ha acabado por creer. No es que la reproduzca. Sino que se la cree. Pero es lamentable que Copi mimetice esa forma de entender la realidad política de España. Es lamentable. Es lamentable como su actitud general como gobernante. Otro de los temas que destacó el presidente Montilla en su brillante intervención ese fin de semana era sobre su modelo de país. Después de las críticas vertidas por destacados miembros de su gobierno en este caso y concretamente por el señor Maragall pero probablemente con el apoyo tácito del señor Castells a su natura y demás miembros de podríamos decir el sector el ala más nacionalista del PSC. Señor Montilla digamos nos desgranó cuál es su modelo su modelo de país que dicen ahora. Decía decía que Cataluña tenía que ser que defenderían una Cataluña plural. El señor Montilla nos dijo que su partido defiende un proyecto de país plural. Repito. Defiende un proyecto de país plural. Para el señor Montilla debe ser muy plural que su gobierno sea el gobierno que ha puesto en marcha una campaña de persecución extorsión de sus conciudadanos. Debe ser muy plural multar y sancionar a sus conciudadanos por rotular en una lengua oficial de su comunidad. Tiene que ser un reconocimiento a la pluralidad el haber puesto en marcha el acoso y la persecución de sus conciudadanos. Nosotros entendemos que la pluralidad de Cataluña se fundamenta en aceptar su realidad. La pluralidad de Cataluña no tiene que ser un elemento que se utilice para perseguir a una parte de la ciudadanía. Es una extraña pluralidad esta. Una pluralidad que niega la realidad de su propia comunidad y le trata forzar convirtiéndola a un monolingüismo y una unidad cultural inexistente. Inexistente en toda sociedad compleja y plural como es la catalana. Inexistente legalmente. Pero el señor Montilla un presidente que se ha especializado en vulnerar la realidad y en vulnerar la legalidad entiende la pluralidad como la reducción a una única visión de que es ser catalán y que es Cataluña. El presidente Montilla niega la pluralidad cultural y lingüística de Cataluña, vulnera e ignora la legalidad y vive del enfrentamiento permanente con el resto de España como su única forma de hacer política. a raíz de esto vimos como el secretario de organización del PSC el señor José Zaragoza declaró este fin de semana también que si el PSC gobernara mantendría las multas lingüísticas. También debe ser un ejemplo este de la pluralidad catalana que entiende del PSC. Ciudadanos denunció la semana pasada que en Cataluña se habían puesto una forma, una especie, una copia de Gestapo lingüística y toda Gestapo tiene sus capos y parece que a algunos les sienta muy bien ese papel de capo de la Gestapo lingüística en Cataluña y parece que en función de algunas declaraciones o algunos quieren destacarse como eso, como capos de la acción lingüística en Cataluña. Decía Samuel Johnson que el patriotismo era el último refugio de los canallas y algunas declaraciones del presidente Montilla, del PSC y del señor José Zaragoza hacen buena esa definición. El patriotismo como el último refugio de los canallas porque cuando Montilla habla de patriotismo de las personas una frase que dijo este fin de semana que él defendía el patriotismo de las personas ¿a qué personas se refiere como patriotas? ¿A los chivatos? ¿A los delatores? ¿A los que persiguen extorsión a sus conciudadanos? ¿A los que los denuncian anónimamente? ¿A los que hacen de la sanción de conciudadanos una forma de hacer política? ¿A aquellos que entienden que la pluralidad de Cataluña se fundamenta en la expulsión de uno de los idiomas oficiales de la realidad política de Cataluña de la realidad administrativa? ¿Que hacen de la delación una forma de patriotismo? ¿Ese es el patriotismo que define el señor Montilla y el señor José Zaragoza y el PSC? Porque ya no queda ninguna duda el PSC es el responsable de que en Cataluña se sancione se multe y se extorsione a ciudadanos libres ya no está la excusa de Esquerra Republicana de Cataluña el señor Montilla ha dicho que si el PSC gobernara en solitario no eliminaría las multas lingüísticas bueno pues aquí le decimos al señor Zaragoza y al PSC de que si algún día necesitan los votos de Ciudadanos esa será la primera cosa que les pidamos y que les exigiremos que en Cataluña no se sancione a ningún ciudadano por expresarse en uno de los idiomas oficiales por rotular en uno de los idiomas oficiales por hacer de la libertad un derecho no lo permitiremos él lo dice claro y lo vamos a recordar de aquí a las elecciones lo vamos a recordar a esos votantes del PSC que todavía no saben que su partido es el responsable de que en Cataluña se viva la opresión nacionalista como no se ha vivido en los últimos 30 años ellos son los responsables y no otros desde Ciudadanos afirmamos que no se puede permitir en plena democracia que los ciudadanos se conviertan en policías de sus propios vecinos de sus comerciantes amigos y todo por no rotular en catalán esa forma de incentivar la ciudadanía el comportamiento no es nueva lo hacen todos los regímenes totalitarios lo hizo el franquismo cuando triunfó en España esos falangistas que se llamaban a dedo a los rojos de cada municipio lo hacían los chivatos bolcheviques con Stalin lo hacían los nazis en la Alemania del Tercer Reich no son ejemplos exagerados son una forma de entender la ciudadanía y la legislación una legislación que favorece la delación anónima es indecente en una democracia y Ciutadans trabajará activamente para que deje de ser una forma de entender lo que es Cataluña y lo que es sus instituciones también el señor Artur Mas ha hecho unas declaraciones este fin de semana unas declaraciones llenas de metáforas ventosas lleva ya varias semanas utilizando los vientos como metáfora del cambio en Cataluña el señor Artur Mas dice que la Tramontana electoral nacionalista limpiará Cataluña bueno el señor Artur Mas habría que recordarle primero que la Tramontana afecta o dicen que afecta a determinadas personas a la cordura no creemos que sea su caso pero bueno sus declaraciones parecían que van en esa línea pero también la recordaremos utilizando sus símiles desventosos que el nacionalismo es un huracán que ha arrasado y devastado Cataluña en los últimos 30 años y que parece que cuando uno sufre un huracán lo que nadie puede proponer es otro que venga a solucionar los problemas nadie es sensato el nacionalismo el nacionalismo es un huracán que ha devastado y arrasado Cataluña en los últimos 30 años y la solución a esa devastación provocada por el nacionalismo no puede ser ni la Tramontana ni el Mistral ni un nuevo huracán tiene que ser algo tranquilo una especie de marinada amable amable que devuelva a Cataluña lo que fue un espacio de convivencia una tierra de acogida de respeto valores que el nacionalismo ha destruido en los últimos 30 años a lo mejor lo que le gustaría al señor Mas es que hubiese algún tipo de viento de Amiseta Montana Mistral o cualquier otro potente que limpie el mal olor creado en Cataluña por la corrupción porque lo que han hecho hasta ahora el PSC y Convergencia ha sido echar ambientador ante el olor a putrefacción que se vive en Cataluña por los casos de corrupción anunciados y nunca conocidos tapados permanentemente por las acciones de Convergencia y el PSC porque estos dos partidos en vez de abrir las ventanas para que se iré nuestra comunidad nuestra comunidad política entendámoslo para que se iré y deje de oler a podrido han apretado el botón del ambientador del silencio a nosotros sí que nos gustaría que hubiese una tramontana que se llevase toda esta pestilencia así a nosotros sí que nos gustaría pero en este punto tanto el PSC como Convergencia prefieren tener las ventanas bien cerradas quieren mantener las ventanas cerradas para que el olor a putrefacción y a corrupción no sea olido por la ciudadanía de Cataluña evidentemente el cambio en Cataluña que propugna el señor Mas con estas metáforas tan poco afortunadas no vendrá por aquellos que gobernaron durante 23 años Cataluña sumiendo a nuestra comunidad en el provincianismo que pudrieron la sociedad civil que hundieron nuestro tejido productivo que nos pasaron de ser la comunidad líder industrial en Cataluña a estar en el furgón de cola que convirtió nuestra educación en una de las peores del país esos que nos convirtieron como ellos a veces se quejan en una provincia no nos pueden sacar de esta situación aquellos que gobernaron durante 23 años no pueden sacarnos de los problemas en que ellos mismos nos asumieron porque el señor señor Mas dice que Cataluña sufre algunos problemas primero que vive en el pozo de la burocracia bien lo conoce a él porque la burocracia que esclerotiza la sociedad catalana fue diseñada y construida por 23 años de puyolismo lo cual formó unos cuantos años de parte que nuestra comunidad vive con los cajones llenos de facturas por pagar tenían que empezar ellos por devolver a los catalanes lo que les robaron tanto convergencia como unión tienen dinero que devolver a los ciudadanos de Cataluña aquel que recibieron incorrectamente desde las tramas de corrupción institucional que empiezan dando ejemplo devolviendo lo que recibieron por el caso Millet y devolviendo lo que han recibido por el caso Pallerols sería una buena forma de empezar a pagar facturas creo yo o no devolviendo lo que no te corresponde y también decía señor Mas que Cataluña no quiere ser una provincia de España sino una nación de Europa Cataluña no es una provincia sino una comunidad autónoma de España y ya es una nación de Europa dentro de España lo que no queremos algunos es ser provincianos y eso y ser nacionalista es absolutamente lo mismo dice el señor Mas que el cambio devolverá el prestigio la credibilidad y la dignidad a Cataluña bueno el prestigio y la credibilidad y la dignidad son conceptos personales de ciudadanos no de territorios Cataluña lo que tiene que volver a ser es líder en Cataluña que es lo que fue tiene que volver a liderar el crecimiento económico el tejido empresarial la modernidad la cultura eso es lo que tiene que volver a hacer Cataluña y para eso su partido él y su ideología son absolutamente contrarias estos conceptos en boca del señor Mas son palabras vacías una persona que lleva demasiados años en política para saber qué es lo que necesita la Cataluña real también queremos comentar prevísimamente el tema de la ley electoral el fracaso de la nueva ley la ley electoral de Cataluña como uno de los ejemplos de que los dos grandes partidos solo se ponen de acuerdo cuando sus intereses convergen cuando los intereses de Cataluña están por encima de eso nunca se ponen de acuerdo cuando los intereses de la democracia en Cataluña se ponen como el objetivo las necesidades de los dos grandes partidos nuevamente vuelven a obviar esa necesidad ¿qué capacidad legislativa tienen cuando cierran el falso que hay una nueva ley electoral en Cataluña? el PSC como la gente ha hecho imposible un acuerdo y ahora desde el propio PSC o uno de sus avatares resulta es para Cataluña se presenta una ILP una iniciativa legislativa popular es una absoluta paradoja es una incongruencia es una parte más del teatro en el que están sumiendo la política catalana los dos grandes partidos y especialmente el PSC ¿cómo puede ser que el Partido Socialista de Cataluña presente ahora una ILP? ¿cuándo han sido incapaces de llegar a un acuerdo para una nueva ley electoral en Cataluña? ¿pero a qué estamos jugando? ¿pero qué se piensan que somos los ciudadanos de Cataluña y el resto de partidos? nos toman por idiotas ¿pero cómo se puede engañar a la ciudadanía de esta manera? ¿cómo pueden aquellos que han imposibilitado el acuerdo proponer a través de una ILP una nueva ley electoral para Cataluña? es absolutamente intolerable esta forma de entender la política es intolerable porque engaña a la ciudadanía porque convierte a la política en un teatro por el que le quita el poco prestigio que tiene y la deslegitima y en estos momentos solo la seriedad y la responsabilidad y el rigor pueden volver a acercar la política a la ciudadanía un rigor que deberíamos y nos gustaría ver en los temas principales que afectan a los ciudadanos y no en temas menores e innecesarios es un rigor que echamos en falta a todos aquellos que estamos en la política en Cataluña una forma de entender la política en mayúsculas y no en minúsculas para finalizar nos acercamos a la fecha del 28 de febrero esta nueva cita con los referéndums de autodeterminación en muchos municipios en Cataluña Ciudadanos pues vuelve a hacer lo que hizo en la anterior convocatoria pues vuelve a sumarse a lo que creemos que es la única la única acción realmente cívica que se producirá el día 28 que es una nueva tanda de de butifarrendums de gente de Ciudadanos anónimos que se reúnen para celebrar que son catalanes que no quieren la independencia que les gusta Cataluña como es y que se juntan comiendo que es una de las actividades culturales que unen a todos los catalanes desde Ciudadanos volveremos a ser vigilantes este 28 de febrero porque hemos escuchado de generaciones de diferentes alcaldes de municipios que nos van a hacer ahora estas consultas anunciando que van a acceder espacios municipales para que se celebren volveremos a instar a la Fiscalía a que actúe oficio contra esos alcaldes que vulneran la ley volveremos a exigirlo la ciudadanía es muy libre de de hacer reacciones como las que se anuncia la nueva tanda de referéndums de consultas es propio de una sociedad libre evidentemente sabemos que detrás de esto hay una manipulación política pero no nosotros nunca hemos hecho una valoración negativa de estas consultas hacemos una valoración negativa de aquellos que la existan como un instrumento político para forzar un cambio de marco mental de la ciudadanía en Cataluña pero si vamos a ser muy exigentes contra aquellos que utilizando la legalidad la vulneren o aquellos que son representantes de la legalidad vulneren la misma también y para finalizar hemos visto hoy como el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado páginas enteras de diferentes medios de comunicación de prensa de comunicación escrita anunciando que Barcelona es la quinta mejor ciudad de Europa según de finales el Times ha comprado páginas principales páginas derechas página entera diferentes medios de comunicación de prensa escrita queremos saber y vamos a exigir al Ayuntamiento de Barcelona qué ha costado esta campaña qué ha costado esta campaña que sólo tiene como objetivo hacer autobombo del Ayuntamiento de Barcelona como si ellos fueran responsables de la calidad de vida de lo que es Barcelona parece absolutamente increíble que en plena crisis económica el Ayuntamiento de Barcelona se gaste miles decenas de miles de euros en informar a sus ciudadanos de una noticia que van a recoger los diferentes medios de comunicación queremos que el Ayuntamiento de Barcelona explique a los ciudadanos por qué se gasta su dinero en propaganda municipal indirecta queremos que los ciudadanos visualicen en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento de Barcelona en plena crisis económica cuando los comedores los comedores solidarios están llenos de colas esto no es demagogia esto es una realidad qué necesidad tiene el Ayuntamiento de Barcelona de publicitar una noticia publicada en finales al Times a toda página a toda página esa es la forma de hacer política que como decimos desgraciadamente demasiadas veces aleja a la ciudadanía de sus representantes el ver como los recursos públicos los escasos recursos públicos se malgastan se malbaratan se tiran y se queman exclusivamente para hacer publicidad a unos partidos políticos que están ahora mismo en el poder en el campo que estamos hablando pues todos por finalizar la rueda de prensa de hoy si tenéis alguna pregunta no pues muchas gracias si estás hablando si estás hablando